Desde hace algunos días, la hermosa presentadora Natalia Tellez ha estado en boca de todos luego de que decidiera tomar unas vacaciones del matutino hoy, pues necesitaba tiempo para dedicarse a otros proyectos. Los rumores sobre su salida no se hicieron esperar. Aunque recientemente Natalia declaró que no abandonó el show de Magda Rodríguez, todavía quedan muchas polémicas que no la dejaran en paz, ya que recientemente su nombre incendió las redes luego de que hace unos días publicara una fotografía en la que aparece semidesnuda con una bata. La publicación provocó revuelo en Instagram y hasta el momento acumula más de 200.000 likes y miles de comentarios que halagan la belleza de la conductora, entre los que destacan, Arroba Natalia barra baja Tellez eres la perfección convertida en mujer, me encanta tu personalidad, con ese look que traes ahora te pareces a la cantante de los Sokin Blue. Bendiciones que hermosa, me gustas mucho, eres perfecta, asterisco, hola que hermosa Natalia y guapa. Sick. Hasta hace poco se desconocía si era parte de un trabajo artístico que decidió hacer Natalia o algo más, y ahora durante una entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, la presentadora reveló que tenía sus dudas en compartir la imagen pues le provocaba pena, es muy triste lo que generan imágenes como esta. No me gusta la polémica, por eso casi no publico fotografías sensuales. La gente lo toma muy mal, estas fotografías. Hasta discutí con una señora en Twitter que comentó, luego se quejan de que abusen de las mujeres cuando publiqué esa fotografía. Lo que más llamó la atención de dicha entrevista fue que Nati confesó de donde había surgido esa atrevida imagen. La tomó Chumel, es una persona muy talentosa. Yo lo quiero mucho. Hay que recordar que Natalia terminó la relación con el youtuber debido a que la celaba mucho. Finalmente, Nati compartió con el público que desde el momento en que terminaron su noviazgo no ha tenido contacto con Chumel, por lo que ahora se siente muy feliz y lista para lo que le depare este año. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.